Pura Mafia de la Calle Solo me quedan recuerdos que me diste Cómo olvidar la noche en que te fuiste Todo fue mentira y ya sé que no habrá más Deja de marcar Ahora estoy alegre, es tiempo de vida Saca las botellas, traita las moritas Ya no quiero escuchar tu voz ni nada más Déjame en paz Yo sé que un día tú vas a regresar Pero la neta ya no te voy a pelar Tú dices que yo no tengo la razón Y que por eso siempre estoy de vacación Ando aliviana, voy a carnal De esta nube no me voy a bajar Aunque no lo crean Yo ya sé que yo voy a ganar Pacas llegan y las pacas van Pura feria vamos a gastar Ya saben que de la vida tenemos que disfrutar Yo no soy el que tú antes conocías Porque de repente me cambió la vida Yo sé que tú ya no tienes la energía De seguir cumpliendo lo que te decía ¡Eh, hermano! Ya, brother Chivo Ou O O O O O O o o C o O O O O O O I O O O I O Amén.